Hola, buenas. La situación es la siguiente. Vengo de Kurgan, que está a unos 180-200 kilómetros de aquí, ¿sabes? Y he tenido que parar porque es que ya, o sea, llega un momento que la lluvia desgasta. Lo que se dice, desgastar. Como la lija, peor. Bueno, ustedes puedan comprobar cómo está el tema de lo que está lloviendo aquí, señoras y señores. ¿Sabes? Que estamos en Siberia. Que esto no es broma, ¿eh? Una lluvia de nada, no, no. Una lluvia de nada, no. Los huevos. Mira tú lo que está lloviendo. Y qué goterones, oye. Me recuerda a Asturias. ¡Viva Asturias! ¡Pus Asturias! Pero he parado, no por la lluvia, amigos, no. He parado por los rayos. Porque esto es una estepa, ¿eh? Y como me caiga un rayo ya sería mala suerte, mancha. Oigan, oigan. Oigan, la que está cayendo. ¿Eh? Sí. Esto es la leche, macho. Y menos mal que me he encontrado esta salinera cerrada, ¿eh? Porque por aquí ya no hay ni pueblos. ¿Sabes? Y no soy yo el único que he parado, ¿eh? Hay otros coches que también han parado, ¿eh? Porque, en fin, porque el tema cansa. Bueno, si vienen a Siberia, no olviden traerle un buen abrigo, unos buenos guantes, no como los míos, que son una mierda, lo compré por internet. Y no olviden super vitaminarse y mineralizarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!